Los fans de los cantantes impulsan la carrera de sus ídolos y ese apasionamiento los lleva a traspasar en algunas ocasiones límites y cuando el artista no está del todo cómodo suele tener lapsos de impaciencia y falta de tolerancia. Algo así le pasó a la celebre cantante Becky. Comenzó a circular en los últimos días en las redes sociales un video en el que se puede ver cómo la intérprete de Mala Santa se defiende de un incómodo momento. La situación se ha vuelto viral por internautas que aplauden la forma en la que reaccionó la intérprete de mayores. En el video se puede ver a la cantante usando un deslumbrante vestido rojo junto a una mujer y otro hombre que viste una camisa blanca con una chaqueta. El sujeto que se encontraba en medio de ambas mujeres se tomó la confianza de abrazarla por el cuello para una foto ante la prensa. Esta acción no le pareció en nada a Becky ya que rápidamente quitó su mano de encima mostrando cara de desaprobación e incomodidad. La acción fue apreciada por todos los asistentes y rápidamente compartida en internet en donde los usuarios señalaron que la cantante hizo lo correcto. Algunos señalan que el hombre tenía intenciones de manosearla ya que se puede apreciar que su mano se encuentra sobre su pecho. Mientras que otros dicen que la molestia de la cantante surge por la pose del hombre ya que da a entender que se encuentra por encima de ellas.